¡Hola! Bienvenidos a una nueva micro reseña en la cual les voy a hablar de Tof Call, que es un juego narrativo en el cual nosotros estamos ambientados en un mundo post apocalíptico. Aquí existen 10 escenarios que pueden ser, por ejemplo, que el sol se apagó, que llegó una invasión extraterrestre, que ya no podemos producir alimento, diversas situaciones que pueden ocurrir en un mundo distópico. Nosotros lo que queremos es ser el líder de la colonia de sobrevivientes de uno de estos mundos. Y la manera en la cual funciona esto es la siguiente. En cada partida vamos a elegir uno de los escenarios y vamos a leer cuál es la situación que ocurrió, en qué lugar vivimos, cuál es la población que queda y nos van a plantear una pregunta. Entonces nosotros, una vez que hemos escuchado cuál es la historia, vamos a contestar a la pregunta que está ahí y vamos a tratar de demostrar que vamos a ser el mejor líder de la colonia. Una vez que hemos hecho eso, vamos a ir a una segunda etapa en la cual existen muchas, muchas, muchas cartas con distintas situaciones que nos pueden decir qué harías para tener alimento, cómo harías si resulta que hay gente que está haciendo destrozos, vas a salir a explorar, qué harías si la gente pierde la moral y hay distintas situaciones en estas cartas. Entonces, en esta segunda etapa, lo que ocurrirá es que cada jugador va a robar tres de estas cartas, va a leer la pregunta que hay en cada una de las cartas, va a escoger una de estas cartas y todos los jugadores van a tener que contestar a esta pregunta de la mejor manera para demostrar que van a ser el mejor líder de la colonia. Una vez que todos han contestado a la pregunta que, por ejemplo, yo saqué, cada jugador va a votar por quien cree que va a ser el mejor líder. Esta votación es secreta, pero no puedes votar por ti mismo, no seas pillo y vas a votar entonces por otro jugador. Luego, el siguiente jugador va a robar tres cartas, va a escoger una y todos vamos a contestar esa pregunta y esto se va a hacer tantas veces como jugadores haya. Y ahí vamos a tener nuestras primeras votaciones. La tercera etapa de este juego es una etapa en la cual vamos a revelar un evento catastrófico que está ocurriendo en este mundo ya catastrófico. Como estamos en este escenario, deberíamos revelar una de estas cartas y entonces vamos a ver qué evento ocurre al final de la partida, cuál es la pregunta difícil que nos van a hacer y vamos a nuevamente argumentar qué es lo que nosotros haríamos en este mundo. Una vez que hemos argumentado, cada jugador va a votar nuevamente, pero ya no con estas fichitas de lata, sino que van a argumentar con una ficha de su facción, la cual vale como dos votos. Además, esta votación es con respecto a toda la historia que hemos contado. Por lo cual debemos contar una buena historia de por qué seríamos el mejor líder, cuáles son nuestras características, por qué creemos que esta es la solución, podemos inventar personajes que nos ayudarían y situaciones que nos dan la experiencia para ser el mejor líder de la colonia de sobrevivientes de este mundo distópico. Si es que crees que este juego es para ti, lo puedes conseguir a través de Fractal Juego y si es que quieres saber más del juego y conocer el tutorial completo, puedes visitar mi página que es www.jck.cl en este caso, slash top-calls y vas a encontrar todo lo que he generado para él. Recuerda que en mi web puedes encontrar tutoriales, opiniones, rankings, micro reseñas, ayudas de juego y mucho más. Entonces, nos vemos en una nueva micro reseña. No olvides darle me gusta al video y compartirlo. Hasta la próxima.